Zona de denuncia. Una de la tarde con cuarenta y un minutos, ya están en cabina y les agradecemos mucho al doctor Ernesto López, de gestión médica del Seguro Popular, y también al doctor Rogelio Mendoza Gutiérrez, el ex coordinador estatal de vinculación y promoción del régimen estatal de protección social en salud, Seguro Popular. Bienvenidos, gracias. Gracias por la invitación, buenas tardes. Muy buenas gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, pues, para abrir, tenemos ya dos dos mensajes de de nuestros radioescuchas, vamos a hablar pues de los servicios que ofrece el Seguro Popular, por supuesto, pero también algunas dudas y cuestiones que tienen los radioescuchas que pues son afiliados del Seguro Popular, bueno, para empezar, vamos entrando en materia con el mensaje de determinación ochenta y dos ochenta y uno, para ver si les compete, él dice que ¿Quién puede tomar cartas en el asunto del Centro de Salud del Verde en el Salto? Por la pésima tensión, pues, que la gente esperando, sin ficha, pide que manden algún inspector a alguien, ¿les corresponde a ustedes? No directamente, pero sí podemos llevarnos el pendiente para verlo con la autoridad sanitaria de la región Tonala, que es a donde corresponde el Salto. Ok. Y ahí se atienden a afiliados del Seguro Popular. Así es. Sí, sí, la mayoría de centros de salud de primer nivel del estado de Jalisco se atienden a afiliados al Seguro Popular, entonces, al haber alguna queja, de todas maneras, sí nos compete en cierta medida entrarle al quite, ¿no? Como Seguro Popular. Claro. Muy bien. Nos pregunta, nos da su nombre, pero bueno, nos dice, soy afiliada al Seguro Popular. El mes pasado fui al Centro de Salud de San Pedrito, porque me dijeron que ahí me tocaba. Y me dijeron que ahí no, que ahí no me tocaba, me mandaron al centro de San Martín. Llegué y también me dijeron que ahí no me tocaba. Me mandaron al centro de la Duraznera y ahí también me dijeron que no me tocaba. Pero, pues, aún así me atendieron. Sin embargo, me dieron cita para dentro de un mes. Yo iba enferma de la garganta. Claro que no me iba a esperar un mes para atenderme. Yo vivo en la colonia Jardines de San Martín, en Tlaquepaque. Vaya, pues, que viacrucis. ¿Por qué esta situación? Si le dicen, ¿por qué le envían a un lugar y ahí no la tienen? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que al momento de afiliarse, pues, a Seguro Popular, en su boleta o en la hoja que le entregan, pues, la póliza, nosotros regionalizamos en base a donde ella viva o el centro de salud más cercano que ella tenga. Quiero decir que en la parte superior derecha viene su centro de salud que le corresponde. O sea, que en su hojita que ella tiene, ya debería decir. En su póliza viene. Seguro, pues, fue a la primera que llegó. Así es. ¿Por qué no le atienden? ¿O qué pasa? ¿Llega a suceder que no te atienden? Lo que pasa es que los centros de salud, bueno, aquí en el estado, que son 584, entregan fichas. No lo deberían de hacer, pero por el acúmulo de trabajo o que ya tienen pacientes después rezagados, pues, caemos en el error de mandarlas hasta un mes o 15 días su cita, pero puede acudir directamente al centro de salud y se le debe de atender. O sea, es un derecho que ellos tienen. Y en este caso era una atención primaria básica, dolor de garganta. Ver a qué hora llegó. O sea, ver el horario. Normalmente, los centros de salud, bueno, eso es ahí en Secretaría de Salud o en la región sanitaria, se les da su cita en un horario. O sea, tienen una bitácora, pero si llegan, por ejemplo, a las 12 del día y ya está otro paciente, pues, no puede ser atendido o no se les niega, nunca se les niega en los centros de salud, sino al contrario. Le dice, véngase a las 2 de la tarde. Pero me imagino que como estaba la señora de un centro de salud a otro, pues, se cansó. Entonces, pero no se les niega la atención. No, bueno, pero le dieron cita para dentro de un mes. No, igual que nos deje sus datos, si es posible, para evaluar nosotros la situación con el centro de salud y directamente primero con la persona, con todo gusto. Si es posible, nos llevamos el dato, le damos seguimiento para que nos platique qué fue lo que ocurrió, ¿no? Acaba de aclarar, doctor Ernesto, ya nos había dicho que ustedes no tienen personal, no depende de ustedes, ni las clínicas, ni los doctores, ni el personal. Eso es de la Secretaría de Salud. Son de la Secretaría de Salud. Sin embargo, parte de nuestro trabajo como seguro popular es estar pendiente de los derechos de nuestros beneficiarios. Ok. Y establecemos ese vínculo constante con la Secretaría de Salud. Entonces, podemos llevarnos el dato, claro. Bueno, muy bien. Creo que sí. Gracias. También, terminación 2326. Muy buenas tardes. Mi hija de 25 años, después de que no le permitieron pagar su seguro voluntario en el IMSS, se dio de alta en el seguro popular. Ya tiene su póliza, pero no le cobraron nada. Me pueden orientar cómo funciona el seguro popular en su pago. Pues no se pagan. ¿Cómo es? La persona sin seguridad social acude con sus documentos a hacer su trámite, dependiendo de su nivel socioeconómico, puede o no pagar el seguro popular. La realidad es que es muy mínimo, no representa mayor cosa, los folios que son contributivos. Sí existe la posibilidad de que la gente tenga que pagar su seguro popular, aunque es muy remota. ¿Cómo funciona el seguro? Pero no sé si la duda va en el sentido de por qué no lo pagó o cómo hacer uso del mismo. Pues sí, de una vez explíquenos. Sí, para hacer el uso habrá que ir a los hospitales que le prestan servicios al seguro popular. Nosotros tenemos nuestra red de hospitales y de centros de salud, dependientes de la secretaría, publicados en nuestra página de seguro popular, con domicilio, teléfono y horarios de atención, que le van a pedir identificación oficial y una fotocopia de su póliza del seguro popular, para identificarse como afiliado en cualquiera de los hospitales que acuda. Llámese hospitales civiles, hospital general de occidente, López Mateos, hospital de la mujer, todos los hospitales regionales del estado, todos los hospitales de primer contacto, los más de, ¿cuántos dijiste doctor? Son quinientos ochenta y tantos centros de salud. Entonces, prácticamente identificarte con tu copia de tu identificación oficial y tu póliza vigente. Pero el seguro popular no cobra como tal, o sea, está en un área contributiva, pero es el único estado que no cobra actualmente seguro popular. Ok, y para afiliarse, ¿a dónde hay que acudir? A cualquier módulo de afiliación, son 180 módulos en todo el estado, están repartidos en los centros de salud, y contamos con un macromódulo, este está ahí por, a venir a la calzada, calzada independencia a un lado de la Procuraduría General de Justicia. ¿Y qué hay que llevar? Es IFE, comprobante de domicilio y su CURP. Normalmente las INES, perdón, tienen ya su CURP. Ok. Roberto nos pregunta, o les pregunta a los representantes del Seguro Popular, ¿cuándo pagarán a los médicos que nos subrogan los servicios médicos en hospitales particulares? Dice que tienen más de un año sin recibir pago. Pues, ese es un tema ajeno a nosotros, obviamente, si él labora para un hospital privado, pues tendrá que ver su situación con quien representa ese hospital privado. O si no es de la Secretaría de Salud, pero eso es con ellos, ¿no? Sí, es con la Secretaría de Salud, con nosotros directamente no, no, no nos toca. Muy bien. También, a ver, aquí nos enviaron una carta, está muy, muy extensa, no la vamos a poder leer, pero con mucho gusto se lo vamos a dar a conocer aquí a nuestros invitados, para que ellos le den respuesta, está muy extensa y, bueno, por cuestiones de tiempo, la vamos a evitar. No lo llevamos, claro. Sí, pero se lo llevan, en este caso, para que le puedan dar una respuesta y seguimiento, es sobre una mujer que no le dieron la atención para estar en el hospital de la mujer, una embarazada, pero bueno, nos dicen. Que nos de su contacto, para poder establecer ahí comunicación con ellos directamente. Ok, también nos dicen, la queja del 82-81, terminación, que en el verde, sí se niega la atención constantemente, dicen que no tienen médicos y no va, dice, lo embalde en tres ocasiones, me ha sucedido. Sí, pues, es que Seguro Popular nada más es el enlace en lo que es la atención con secretarías, o sea, estamos emanados, pues, pero eso ya es ajeno, pues, a nosotros, Seguro Popular, no lo podemos llevar como pendiente para evaluar con la región sanitaria correspondiente, si es el verde, es Tlaquepaque, probablemente. Tlaquepaque o el Salto, ¿no? Sí, el verde. Si nos dejas el contacto, también nos lo llevamos para hablarlo directamente y verlo con el director de la jurisdicción sanitaria que competa, si es este Tónalá o si es este, la que son dos jurisdicciones distintas, dos autoridades distintas también. Muy bien, nos dice que mis papás están desde la semana pasada internados en el hospital civil, nos hicieron las recetas, pero pues están cerradas las farmacias y teníamos que comprar la medicina, ¿cómo van con el asunto del abastecimiento de los medicamentos? Primero te respondería la primera, si los familiares de esta persona están hospitalizados y su patología la cubre el Seguro Popular, es obligación del hospital que contrata el Seguro Popular brindarle lo que requiera mientras esté encamado. Una vez que se vaya de alta, entonces ya es competencia de la farmacia externa. Habría que ver primero si su diagnóstico está cubierto y segundo qué medicamentos son y si es paciente hospitalizado o paciente que ya se va de alta. Ok, nos agrega que era para nebulizaciones los medicamentos al parecer de costo de 800 pesos, como ya lo explicó, si es para ya dados de alta. Es con nosotros, bueno, con la farmacia que depende de la secretaría, pero es para paciente ambulatorio y si está encamado es responsabilidad del hospital que tiene al paciente internado. De igual manera, para que le den seguimiento ahí puntual e incluso hagan una visita a la cama donde están los pacientes, la mayoría de hospitales, y no es que todos, si no me equivoco, doctor, tienen módulo de afiliación. Casi siempre a un costado de ellos está ubicado el gestor del Seguro Popular, que es quien representa el Seguro Popular en el hospital y es quien le puede dar seguimiento puntual. Si ese, habrá que ver qué hospital civil es, pero igual en la planta baja de las torres de especialidades de ambos hospitales está el módulo. Tenemos, para que cuida con el gestor de Seguro Popular directamente, ¿sí? Perfecto. Ellos están de 7 de la mañana hasta 21 horas en los hospitales. Hasta las 9 de la noche, muy bien. Doctor Ernesto, ¿y cómo van entonces con este asunto de la empresa que le está abasteciendo de los medicamentos? Mira, es un tema, es un tema que habría que ver directamente con la Secretaría de Salud, específicamente con el área de administración, pero ha habido mejoría sustancial en estos días, por ahí aparentemente ya hay un acuerdo, tema que se manejó en medios y parece que va caminando el asunto ya, por buen camino. Próximamente ya podrá estar la mayoría. Esperamos que sí, esperamos que sí. Va mejorando el abasto ya considerablemente. Obviamente tenemos muchas unidades de salud en el estado y nos va a llevar un ratito al proveedor por temas de logística, levantar el abasto al 100%, pero ahí va caminando. Muy bien. Es la 1 con 53 minutos. Vamos a una pausa, regresamos con los invitados sobre el Seguro Popular. Si usted tiene también alguna duda u opinión, hágala llegar ya al WhatsApp. Enseguida regresamos. Decide informarte bien. Visita zona 3.mx. Zona 3, 6 años al aire, en el 91.5 FM. Zona de denuncia. Pues ya nos quedan pocos minutos, pero importante, doctores, que nos hablen sobre cómo refrendar la vigencia del Seguro Popular, ¿qué se requiere? Bueno, para hacer la reafiliación, pues uno más uno, pues acercarse al módulo más cercano y llevar nada más la póliza que ya tenían y si van a hacer algún tipo de movimiento en cuestión de agregar algún familiar o quitar algún familiar, este, nada más comentarlo y si van a agregar, llevar la CUR del nuevo integrante de la póliza. En ese sentido, todas las, como lo comentamos, todas las pólizas que sean contributivas, pues ya no se les va a quitar en cuestión a que ya no sean contributivas. Ya no van a pagar nada. Dado que, así es, dado que es el, somos el único estado que no cobramos porque tengan un seguro o una derecho a bien sea Seguro Popular. O sea, los nuevos, por supuesto, no pagan nada. A lo mejor algunos que ya han estado refrendando cada tres años, ¿no? Cada tres años, va dependiendo. Los completos, sí, es tres años, tres meses. Y quizá la pregunta de los que nos preguntaban al principio era de estos que pagaban a lo mejor alguna cuota mínima, ya si se refrenda, ya no van a pagar nada. Así es. Muy bien. También un tema que hace unos días se dio a conocer es, ya no se va a prestar el servicio en los hospitales con los que tenían convenio particulares. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, todo ello, este, como lo noto, lo habían comentado, pues lo va a absorber los hospitales civiles. O sea, toda la atención médica de segundo. Si se requiera un paciente de tercer nivel por diagnóstico, se van a mandar directamente al hospital civil nuevo, hospital viejo. ¿Por qué esta decisión, ya no en los particulares? Pues, por lo económico. El tema, el tema, el tema más va encaminado a la cuestión presupuestal. Derivado de los, de los dineros que llegan al estado de Jalisco, pues tiene que hacer cierta distribución. Obviamente siempre se trata de dejar opciones abiertas, sobre todo para el tema obstétrico. Sabemos que la mayoría de hospitales están rebasados en ese sentido. Y bueno, se llega a un acuerdo con los hospitales civiles de cierto monto en su contrato y ello ya no nos permite un margen de maniobra para, para más privados, pero igual, como lo anunció en su momento el secretario de salud, la intención es que queden dos o tres hospitales por ahí en el tema obstétrico, que todavía está en negociaciones. Porque tienen la capacidad, el hospital civil siempre se quejan que están rebasados y ahora les echan todo, todas las atenciones de seguro popular. Pues al haber más recurso económico, mejor atención. Tendrán que, o sea, ya el recurso ya se les soltó, ahora ellos tienen que dar toda la atención y mejorarla, porque justo nos llega ya para irnos, bueno, ya nos vamos. Pero hay una queja más, que no atendieron también, una situación del hospital civil de una embarazada, no se le dio la atención, casi se desmayó. Zona de denuncia. Dos de la tarde con seis minutos. Bueno, pues regresamos rápidamente para despedir a nuestros invitados, los doctores del seguro popular. Y bueno, cerramos nada más con esto, aclaración. Todas lo que son las atenciones de tercer nivel se van a concentrar en los hospitales civiles, el nuevo y el viejo aquí en Guadalajara. Quedan algunos hospitales regionales para, por supuesto, la atención de primer nivel, pues todas las clínicas y centros de salud. Segundo nivel también hay en muchas de estas clínicas, la atención. Las cuestiones obstétricas, en algunos sí queda o todos te van a mandar también aquí a Guadalajara. No, los hospitales regionales y hospitales de primer contacto distribuidos a lo largo del estado están capacitados al 100% para la atención obstétrica. Ok, entonces solamente ya especialidades, cuestiones ya de tercer nivel se van a derivar. Civiles y Hospital General de Occidente. Y en el General de Occidente. Sí, el Hospital de la Mujer, el Instituto López Mateos. La Esperanza López Mateos. Así es, también se les va a dar atención. ¿El hospitalito de Zapopan regresa con Seguro Popular? De momento está por ir la negociación. Todavía no está, pero están en pláticas. Así es. Muy bien, pues gracias doctor Ernesto López. Muchas gracias por la invitación. De segunda ocasión que nos visita y esperemos no sea la última. Así es. Y doctor Rogelio Mendoza, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio a ustedes. Al contrario a ustedes, muchas gracias y pues sí, esperamos pronto tenerlos de regreso. Así es. Gracias, buena tarde. Gracias, muy buenas tardes. Y bueno, como saben ustedes, a estas horas, 2 con 8 minutos, nos vamos hasta la redacción para conocer la calidad del aire. Es Laura Martínez Gamiño quien tiene el reporte. Buenas tardes, Laura. Escuchamos. La Redacción. Qué toda es la manera. No, 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 no. Buenas tardes.